Cuando decimos salud, si alguien dice que no tienes ninguna enfermedad, no significa que estás sano. Cuando te levantas por la mañana, ¿te sientes vivo y enérgico? ¿O no? La palabra salud viene de la palabra total. Debes tener un cierto sentido de totalidad de cuerpo, mente, energía y en la naturaleza fundamental de tu existencia. Si todas estas cosas están alineadas, ahora cuando te levantas por la mañana, sientes que acabas de nacer. Si esto te sucede, entonces eso significa que estás sano. Una cosa simple que todos ustedes pueden hacer es, solo haz que de 40 a 50% de la comida esté en su forma cruda. Eso es que esté viva. Debe ser una célula viva. Puede ser una verdura, puede ser una fruta, puede ser una nuez, puede ser un germinado. Por lo menos entre el 40 y el 50%. La comida que comes debe estar viva. Comes comida muerta y quieres vivir. Esto es algo difícil de hacer. Porque tienes que resucitar a los muertos ahora.